¡Estamos victoriosos! Hasta la medianoche de este domingo, el Tribunal Supremo Electoral había logrado escrutar el 90% de la Junta Receptora de Votos a nivel nacional, dejando los resultados de la siguiente manera, 49% para el FMLN y 38.9% para el Partido Arena, lo que significa que habrá segunda vuelta el próximo 9 de marzo. Es un día de historia, historia democrática para El Salvador. Decirle a Shafik, cumplimos tu misión Shafik, ganamos, ganamos. El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Serén, dice que esto es un triunfo para la izquierda y llama a su base a respaldarlo una vez más con el voto. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Serén anunció que podría ser una alianza para la segunda vuelta con el expresidente de la República, Elías Antonio Saca. Que reconoció mi victoria, reconoció la victoria del FMLN. Y yo le he dicho que pronto vamos a conversar para que se una a este gran pueblo. El FMLN celebró como si se hubiese tratado de una victoria total y llama a su base a prepararse para una segunda vuelta. Palmore Barrientos, Telenoticias 21.